Las visitas continuas de servidores públicos de ministerios e instituciones a la Hacienda San Jacinto representan el interés común por mantener vivo el legado de esta gesta heroica. Un año más rindiéndonos de honor a nuestros héroes, a nuestros mártires. A 167 años seguimos con la consigna de que el enemigo sigue siendo el mismo. Nosotros hoy le podemos decir a nuestro héroe, a nuestro pueblo, que le estamos cumpliendo. Estamos llevando el progreso, el desarrollo y el bienestar a todo el rincón de nuestra patria. El ministro del MTI reafirmó que los funcionarios públicos trabajan diariamente para continuar garantizando los beneficios que se gozan desde la victoria contra los invasores. Fue una victoria de Nicaragua sobre la agresión imperial. Aquí José Dolores Estrada, el general José Dolores Estrada, el sargento Andrés Castro, los indios flecheros de Matagalpa y un nutrido grupo de nicaragüenses patriotas defendieron con su sangre la dignidad de la patria. La Casa Museo Hacienda San Jacinto representa historia, patriotismo, sangre derramada, lucha y valentía. Este 2023 se conmemora 163 años de su gesta y 202 años de la firma del Acta de la Independencia. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Viva, viva, viva, viva!